hallaremos x para ello a este lado dejamos los que tengan x y al otro lado los demás por eso 12 se queda por acá y menos 3 pasa como más 3 12 más 3 es 15 ahora 3 o sea el que multiplica siempre pasa al otro lado a dividir 3 está multiplicando al x por eso viene acá debajo 15 entre 3 es 5 y esta es la respuesta